¿Qué es Emprendimiento Solidario? Emprendimiento Solidario es una iniciativa puesta en marcha por el Grado en Odontología de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Esta original propuesta trata de fomentar en los alumnos de Quinto los valores de emprendedurismo y trabajo en equipo en el cuadro de un proyecto de aprendizaje y servicio. El año pasado vinieron unas profesoras de Sudamérica y nos introdujeron sobre lo de aprendizaje y servicio. Lo aplicamos el año pasado por primera vez y este año lo pusimos dentro del proyecto de innovación docente. Ellos embuscaron los centros, fueron a hacer toda la actividad y te sorprende muchísimo que tengas alumnos tan emprendedores porque muchas veces piensas que tienen todos el concepto de funcionario, que todos van a terminar la carrera y van a estar trabajando para alguien o en una institución. Trabajamos con el habitamiento de Alfara e hicimos entonces tres charlas, una en una guardería y otra en un centro de salud con los padres de los niños y la última con persona de tercera edad y bueno, lo pasamos muy bien. La Asociación de Familiares con Niños y Adultos Discapacitados, AFANIAD, el Centro de Inmigrantes Casa Nueva, la guardería CEI Tus Pasitos y el Centro para Discapacitados Los Silos han sido algunos de los centros de la Comunidad Valenciana donde los alumnos han puesto en práctica esta actividad entre los meses de febrero y mayo. Se trata de una actividad que contribuye a que los alumnos puedan llevar a cabo los conocimientos aprendidos durante toda la carrera en el cuadro de la Asignatura de Organización y Gestión de la Clínica Dental, consiguiendo que estos desarrollen sus habilidades profesionales y personales. Aprenden a ver que otras personas necesitan ayuda y aprenden a dar un servicio en base a lo que han aprendido durante toda la carrera. Nos ha aportado muchísimo porque ves la realidad. Tú estás en la clínica y ves lo que llega y está muy bien, pero fuera hay muchas cosas que no nos llegan al día a día y son muy importantes. Tuvimos la oportunidad de que nos dejaran ir al centro de refugiados que hay en Sagunto con el motivo que fuimos, que fue para hacer una revisión bucodental y ver in situ también la situación bucodental de ellos, pues nos dio como una bofetada sin mano de ver que tal problema que tenemos tan cerca y que nos cuesta despertar y darnos cuenta de que existe. Ante la falta de información sobre higiene bucal existente en la sociedad, esta propuesta promueve a que los alumnos de la Universidad Ceu Cardenal Herrera acudan a los centros para analizar la situación de las personas allí presentes. El objetivo final del proyecto es guiar y aconsejar tanto a niños como a adultos contribuyendo a la creación y corrección de hábitos para una correcta salud bucodental. Este tipo de emprendimiento solidario no solo les enseña a ellos para emprender, sino dar un servicio también a la sociedad, porque hay tipos de instituciones donde no tienen ningún acceso a centros de atención odontológica y los alumnos el año pasado, por ejemplo, atendieron a este centro que nos solicitó de rehacerlo este año otra vez. Los padres también de las charlas en el guardería que han aprendido mucho, tenían muchas preguntas, entonces al final la charla eran como 10 minutos, pero quedamos casi una hora con los padres para contestar a las preguntas que tenían. La gente no es consciente hasta que no le duele la boca y hay que empezar a educar a la gente desde un principio, desde bien pequeño. Tras el segundo año de puesta en práctica de esta actividad, tanto profesores como alumnos y centros consideran que esta actividad les aporta beneficios sociales y profesionales. Por esta razón, desde el grado en odontología se apuesta para que el emprendimiento solidario vuelva a repetirse año tras año. Yo creo que tendríamos que haberlo vivido desde mucho antes. Debería repetirse más veces al año porque es un problema que no somos conscientes hasta que llegamos al final. Y ya que tenemos una profesión en la que podemos ayudar, deberíamos dar nuestro granito de arena. Todos los que podamos aportar algo en este campo sanitario, ya sea enfermeros, oficios, etc., sería genial que pudieran ver. Y algunos se quedarían y otros a lo mejor pasarían, seguirían su camino. Pero estoy convencido que, vamos, por probabilidad, muchos se podrían quedar y pararse y actuar. Creo que es algo fundamental que debería realizarse, no digo desde primero de carrera, pero sí a lo mejor desde tercero, cuando ya tenemos ciertos conocimientos, que podamos transmitirlo a personas que a lo mejor no tienen facilidades para llegar a ello. Y para nosotros también, porque yo creo que siempre que ayudas a los demás te vas como mucho más contento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!